Bueno, tengo el gusto de tener comunicación telefónica en este momento con la maestra Nadia Sierra Campos, quien es asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra, muy gentil de haber aceptado esta comunicación. Hola, Hernando. Muy buenas tardes. Buenas tardes al público. Gusto en saludarles. Muchas gracias. Queremos aprovechar su estancia en Guanajuato para tener una charla breve. Sé que está en otros eventos sobre lo que está ocurriendo derivado de una sentencia de una juez federal en Irapuato con esta casa, Ciudad de los Niños, en un albergue en Salamanca, Guanajuato. Sobre todo, preguntarle. La sentencia no solo resolvió un amparo, fue más allá. Encontró una serie de deficiencias en el respeto a los derechos y a la integridad de estos niños y pidió intervenciones de autoridades en los ámbitos correspondientes. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es normal que un juzgador haga todo esto? ¿Es excepcional lo que está haciendo la juez Carla María Macías Lobera? Mira, es maravillosa la sentencia de la jueza porque precisamente desde la dirección en la que trabajo hemos venido insistiendo que se debe de trabajar sobre un marco de respeto y garantía de los derechos humanos. El tema, digamos, de los derechos humanos, incorporarlo en las decisiones jurisdiccionales ya viene haciéndose desde antes de 2011 de la reforma constitucional, pero en el caso específico de niñas y niños, pues ha sido un poco lento. El cambio de paradigma lo hicimos realmente en 2014 que se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es que una jueza atienda la problemática no solo de una niña que solicitó un amparo, sino de toda la población de los albergues que están involucrados en situaciones que fueron ahí expuestas de maltrato, de violencia, de abandono, de algunas otras situaciones, pues tiene que ver con que efectivamente en lugar de tener una visión lineal sobre el tema, tuvo una visión periférica en donde pudo atender a cada una de las problemáticas y en donde lo que sentó, en términos de lo que significa los efectos del amparo, sentó las bases para que cada una de las instancias administrativas que tienen que hacer el trabajo de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes lo hagan puntualmente y pues dio como directrices de cómo se tiene que hacer por cada uno en el caso específico. Bueno, parece que esta visión todavía no es transversal a todas las instancias de gobierno. Entrevistábamos ayer al director del DIB de Guanajuato y una de sus primeras respuestas es que la decisión todavía no estaba firme porque va a otra instancia. Le preguntábamos nosotros, bueno, pero ya hay observaciones suficientes para provocar una intervención ante lo que se está viviendo ahí, ante los evidentes riesgos que están viviendo estas personas. ¿Qué tiene que ver el hecho de que el amparo vaya a otra instancia, sea revisado, sea objeto de una revisión ante una petición de una de las partes actoras con lo sustantivo de atender la emergencia y el peligro, el riesgo, mejor dicho, en el que están estos menores? Claro, mira, yo te hablaría incluso de un antes y un después de la sentencia. Antes de esta sentencia, las instancias, particularmente la Procuraduría de Justicia y el DIF Estatal a través de la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, tenían conocimiento. Tan es así que ha evidenciado en la resolución que tienen todas las pruebas y se las proporcionan al amparo para que sean estudiados por la jueza. Entonces, creo que desde antes, al haber tenido conocimiento, tenían la obligación de dictar medidas que permitieran proteger a estas niñas y estos niños. Es decir, si tú sabes que hay una situación que se te está denunciando, que se está haciendo de tu conocimiento, pues no es un asunto que sea un chisme, o sea, es un asunto serio en el que tienes que poner el ojo y atenderlo de inmediato. Eso por un lado. Aún con la resolución y que se fuera esta impugnada y aún no se encuentre firme, en este momento también tendrían que estar tomando medidas específicas en lo que el asunto se resuelve. En este momento, digamos, está subyúdice, está en stand-by, pero si hay una preocupación específica sobre las niñas y los niños, ¿qué va a pasar justamente si no se atiende en situaciones específicas y nos esperamos hasta que se resuelva el amparo? Es decir, no puedes vulnerar más los derechos de las niñas y los niños, tienes que tomar acciones. Muy bien. ¿A qué instancia va, a qué tribunal colegiado la revisión? ¿Es una en el estado de Guanajuato o va a otra? Bueno, lo desconozco, desconozco si ya hayan interpuesto recursos de revisión, que es el término jurídico para impugnarla. Y, pues bueno, también por la trascendencia del asunto, no sabemos si vaya a un tribunal colegiado o incluso llame la atención precisamente de la Corte, que ya es un caso conocido al final en la dirección en la que yo trabajo y se ha puesto énfasis en que es un tema prioritario de analizar. Entonces, quién sabe si incluso en algún momento la Corte pueda traer ese asunto. ¿Qué puede ocurrir o qué otras resortes se pueden mover si no pasa lo que la juez pide? Y me refiero a una cosa en particular. Tenemos, hemos insistido en conocer si se han abierto carpetas de investigación sobre todas las situaciones que señala la sentencia, el cambio de identidad de los niños, los maltratos, el tema de las cuentas y la posibilidad de desvío de los fondos que recibe esta institución para sus fines. Pero no tenemos una respuesta hasta este momento. No sabemos si se han abierto o no estas carpetas de investigación. El DIF tampoco nos ha sabido decir. ¿Se puede jurisdiccionalmente insistir en este tema? Jurisdiccionalmente se puede insistir y también la ciudadanía puede insistir sobre este tema porque es un tema relevante que interesa a toda la sociedad, a toda la sociedad de Guanajuato. Entonces, si puede hacer una petición clara, firme, de que esta situación se atienda y se esclarezca, tiene que haber carpetas de investigación a donde le proporcionaron estas pruebas a la jueza. Entonces, habrá que insistir sobre que se continúe la investigación de esas carpetas y sobre denuncias muy específicas que se han hecho al DIF. Entonces, creo que con todo ese bagaje se puede trabajar. Y de otra forma, bueno, también existen las oficinas de acceso a la información a la que se le puede pedir información muy puntual y tendrá que remitirla, sobre todo, pues, por supuesto, abrirla a los medios de comunicación que son tan importantes precisamente en la existencia de que se garanticen los derechos de todas las personas. Pues, le garantizo que estaremos muy atentos nosotros por lo pronto a obtener información al respecto. Y, bueno, pues, dejamos abierta la posibilidad de comunicarnos con usted. Ahora está en Guanajuato, pero si no, en sus oficinas de la Ciudad de México, maestra Nadia Sierra Campos, para continuar abordando sobre... ¿Mandé? Sí, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes.